Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si aún no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Independiente Santa Fe no está teniendo el mejor momento en el torneo local. Los leones marchan últimos con tan solo 6 puntos en 10 partidos jugados y una de las noticias que más le ha dolido a la hinchada cardenal es la lesión de su ídolo Omar Pérez. El histórico jugador cardenal tuvo una lesión en el ligamento cruzado de una de sus rodillas hace un par de semanas, pero lo que más sorprende es que Rafael Montaña, médico de Santa Fe, aseguró que el argentino no será operado y que por el contrario se le harán terapias recuperatorias durante los siguientes cuatro meses esperando a que el 10 pueda volver a las canchas. Pérez, que ya tiene 37 años, se lesionó el pasado 7 de marzo en un partido que enfrentó al club cardenal contra la selección Colombia Sub-20 y desde allí el hermetismo fue el gran protagonista de esta novela. ¿Será que este es el momento de retiro de Omar Pérez? A su edad y con tantas lesiones es probable que sea una de las opciones no solo para el argentino, sino también para Independiente Santa Fe. ¿Crees que Omar Pérez deba retirarse en este momento? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.